¡Suscríbete al canal! 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 día, agradecer cada día que te levantás de mañana y disfrutar al pleno, como si fuera el último día de tu vida, tal cual, entonces bueno, con la música es lo mismo, el hecho de conocer gente, el hecho de ir al interior a cantar, de quedarme por ejemplo allá y el amanecer el otro día en Tacuarembó me preguntaban en La Patria Gaucha, un periodista me preguntó, ¿qué es lo que más disfrutás cuando venís al interior? Digo, el olor al campo de mañana temprano cuando me levanto a preparar el mate para emprender la vuelta, esas son de las cosas más lindas que disfruto, yo me crié yendo al campo ahí en la zona de Barrancas, pasando el Tala, antes del pueblo Bolívar, así que aprendí a querer todo eso, y bueno, eso más o menos traté de resumirte lo que hice desde niño y lo que aprendí, digo que lo poco mucho logrado es gracias a mi papá, que fue siempre el que estuvo al lado mío apoyándome con esto de la música y me llevaba para todos lados cuando eras niño, así que digo, bueno, lamentablemente él hoy no está acá, pero sé que de algún lugar debe estar disfrutando todo esto que él generó. Claro que sí, Carlos Alberto, nos hablaste de que grabaste discos, hoy nos trajo de regalo estos discos preciosos, y quería preguntarte, háblanos un poquito, contanos de estos discos que nos han traído. Bueno, te voy a contar, el primer disco que yo grabé como en formato SD fue para el sello Orión, que fue en el año 2000, que se llamó Mi Historia. Después el segundo disco fue el disco A los Amigos del Alma, que lo grabé ya para el sello Sondor, fue el año que gané el Charroa de Oro. Después grabé Milongas Cruzadas, que lo grabamos con Dino, lo grabamos en vivo en la sala Citarrosa, después grabé Luna de Plata, el disco Luna de Plata, también para Sondor, todos los discos fueron grabados para Sondor. Después grabé De esos Aires Vengo, después grabé Desde los Afectos, que es uno de estos que tenés acá. ¿Desde el alma? No, Desde los Afectos es este, y Desde el alma es un disco que grabé con María Elena Melo, que son canciones, milongas y valses criollos, que los cantaba María Elena con su papá cuando era niña, y yo con mi papá cuando éramos niños. Pero, qué casualidad. Y bueno, y en la carátula del disco, vos ves, ahí hay un reloj de pared, y a mi padre le encantaban los relojes de pared, y el padre de María Elena reparaba esos relojes. O sea que hubo toda una comunicación en cuanto a cosas, por ese motivo es que está ahí en la foto, y este fue el disco que, el último que grabamos, y ahora en mayo, si Dios quiere, el 9 de mayo vamos a editar en vivo con mis amigos, un DVD, el primer DVD, que lo vamos a presentar en la sala Citarrosa. ¿Lo grabás tú con la señora, o...? No, el DVD está, el DVD, yo lo hice solo, está basado en una grabación que yo hice para, en el ciclo de autores en vivo que hizo Agado, y bueno, y ahora resolví editarlo, sale como DVD, como CD, también para el sello Sondor. Muy bien, bárbaro. 9 de mayo, 21 horas en punta. Bárbaro. Bueno, me imagino que tendrás una agenda, pero... Sí, o sea, ahora en esta temporada hay bastante trabajo, como te contaba, estuve el otro día en Patria Gaucha, al otro día canté ahí en Cañada Grande, antes de llegar a San José, habíamos estado en el Festival Nacional del Mate, en San José también, vamos a estar en la fiesta del asado con cuero allá en Lascano, ahora en abril, en la Semana Santa o Semana Criolla, vamos a estar acá en el Prado, también cantando en el escenario Citarrosa, el día 9... A los que les guste el folclore, presten atención, ¿eh? El día 9 a las 8 de la noche vamos a estar ahí, y bueno, y después hay una posibilidad para ir a Argentina también, vamos a ir, si lo quieren. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, ahí salpicando un poco por acá, un poco por allá. ¿Y qué perspectivas hay hacia más al futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? Ah, no sé, no sé. Yo sé que voy a presentar el DVDs ahora en mayo, y después, a mediados de año, si Dios quiere, capaz que empiece a grabar otro CD. Estoy componiendo algunas cosas con el payador Juan Carlos López, que es amigo mío, y con María Elena y con el Cuarteto Guitarras del Uruguay también tenemos algunos proyectos para hacer algunas actuaciones, por ejemplo, como en el Teatro Macho de San José, en el Teatro Politeama de Canelones. Así que, varias cosas que están ahí, y que nos vamos a ir concretando de a poco, sin mucho apuro, porque, ¿sabés qué pasa? Si vos andás a 200 kilómetros por hora, no ves el paisaje. Tienes que ir tranquilo, ¿verdad? Despacito, disfrutar del paisaje, y la vida es el paisaje. Claro. Entonces, vamos tranquilos, despacito por las piedras, como decía aquel. Una filosofía muy oriental. Entonces, tranquilos, la vamos llevando ahí, las cosas que vayan surgiendo, las vamos a ir encarando. Claro que sí. Bueno, Carlos Alberto, hay algo que tú quisieras, vamos a una pausita, y vas pensando algo que quieras decir. Dale, cómo no. Hoy por hoy, hay posibilidades inmensas para hacer muy buenos trabajos. Solo tenemos que poner voluntad, la pasión por hacerlo, y decir, lo vamos a hacer. Mente positiva, eso es lo importante. Bueno, vuelvo en un ratito. Que lo pasen. Bueno, después de esta pequeña pausita, volvemos, y antes que pedirte lo que te iba a pedir, te voy a hacer una preguntita. Dale, Noa. ¿Cómo es un día en la vida de Carlos Alberto Rodríguez? Bueno, mirá, una de las cosas que yo siempre le cuento a la gente es que la vida, ahora te lo voy a contar, pero la vida de nosotros es tan simple como la vida de cualquier hijo de vecino. Empezando por ahí. A nosotros nos duele la barriga también, no te creas que salimos corriendo para el baño, nos pasa todo. Pero yo, por ejemplo, me levanto a las cinco y media de la mañana para ir al trabajo, que entro a las seis. Trabajo de seis a dos, soy tornero, trabajo en funza, hace muchos años. Me gustan los fierros y son compatibles con la guitarra, porque desde chico una de las cosas que a los muchachos en aquella época de mi generación, vos lo sabés bien, nos inculcaban, bueno, estudiar, cuidar el trabajo y después, si querías hacer música, hacer música. Pero era una época en la cual no se reconocía que vos podías, que era un trabajo. El ser músico, ¿verdad? El ser cantante, ser guitarrista, actor. Y bueno, con esas pautas que teníamos en cada familia, yo me crié, estudié en la UTU, hice un año de Facultad de Ingeniería. Como ya te digo, soy tornero y trabajo de seis a dos, después salgo tarde a caminar. Me gusta hacer una rutina de caminata, trato de cuidarme. Disfruto mucho de mi nieta, tengo una nieta de cinco años, se llama Olivia. Tengo dos hijos, Matías, que es el padre de Olivia, y Mauro, que es el otro más chico. Y llevamos una vida tranquila y normal. Trato de, dentro de lo posible, no ser un bicho raro, pero no estar tan influenciado por la tecnología. Y trato de conversar un poco más en la mesa de casa, que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y esperamos soluciones mágicas de las autoridades, del país que sea, y no nos damos cuenta que nosotros tenemos la herramienta en la mano. Y la de mano es la comunicación con los hijos. Al menos lo que yo aplico, por eso lo pregono. Yo creo que una charla a tiempo te puede solucionar muchos problemas. Más cuando vos venís criado, como en mi caso, de familias que tenían muchas complicaciones económicas, pero tenían muchos valores humanos, y nos enseñaron a valorar y a querer lo que es la esencia de la vida, ¿verdad? Mamá siempre me decía, andarás remendado pero limpito, me decía mamá, ¿no? Yo me acuerdo. Y bueno, y no se podía comprar mucha ropa. Hoy por hoy, digo, lamentablemente, el hecho de vivir en una sociedad extremadamente consumista te lleva a que la gente vive loca y loca y loca y loquea atrás de la plata, porque tiene que pagar cuotas, porque tiene que comprar esto, porque quiere comprar otro y porque está permanentemente invadido por la televisión que te promete y te muestra cosas y cosas y a los niños también. Entonces, eso hace que la gente pierda lo que es, a mi manera de ver, la focalización del verdadero camino que hay que recorrer, ¿verdad? El camino de un ser humano normal, porque nunca sabés cuándo te toca irte, ¿eh? Ah, no. Entonces, y nos vamos desnuditos como vinimos, ¿eh? No nos llevamos nada. No. Entonces, digo, yo creo que el hecho de disfrutar un jugo como el que estamos nosotros tomando y acá, como tomar un mate en casa, hacer una torta frita, comer un guiso, como hacía mi vieja, con el primus lo hacía, ¿me acuerdas? Pero con la, sí. Entonces, bueno, esas son de las cosas que yo intento transmitirle a mis hijos de la mejor manera, sin que estén aislados de la tecnología, ¿verdad? Claro. Porque yo entiendo que el avance tecnológico ha sido muy bueno, en comunicaciones, en medicina, en cardiología, en mecánica, en todo lo que te podés imaginar, hemos avanzado, nos hemos deshumanizado. Está bien. La sociedad se ha tornado, las sociedades en general, se han tornado muy individualistas, muy encerradas en sus casas, ya no ves chiquilines jugando la pelota en la calle, ¿verdad? Porque están con su computadora, están con el celular. Y a la bonita los ves jugando. Y el celular es una muy buena herramienta de trabajo. Sí. Nada más. Nada más. Las redes sociales son una muy buena herramienta de trabajo. Sí. Nada más. Entonces, cuando, si vos lográs eso, bueno, ahí la podés llevar bastante bien. Ahora, si te sentás en la computadora y con el celular y estás cuatro horas chateando y buscando y que el Facebook, que todo eso, que está bien, que lo haga cada uno, pero te vas aislando. Sí. Y después salís a la calle y se vino un vecino nuevo hace cinco o seis meses y no te enteraste. Sí. ¿Verdad? Sí. Y pasa eso. Por eso es que digo, bueno, yo en las horas que tengo libre, después que salgo de trabajar, bueno, me gusta tomar mate tarde en casa, tomamos mate con mi señora. Y después, cuando tengo que ir a buscar a la nieta a la escuela, ahora la voy a buscar, estoy con ella, la llevo a la placita, estoy con ella haciendo nada, hablando con ella. En casa ella no mira tele cuando viene porque trata de que se entretengan otra cosa. Y lo hace. ¿Por qué? Porque un niño disfruta de los momentos como disfrutamos nosotros, lo que tiene ahí a la mano. Sí. Si vos le das un celular, estuvo cinco horas con el celular. ¿Entendés? Si vos le das una muñeca o le das los juguetes que tiene, pila de veces Bolivia se sienta en el piso, ahí se pone a jugar con los juguetes que tiene ella. Bien. Y después me pide para hacer otra cosita, cuando se aburre y bueno, hacemos otra cosa. Como yo te decía, vamos a la placita. Y bueno, y esa es mi vida. De noche vengo a casa, o si estoy en casa, ceno, me gusta tomar un vinito tinto, como lo hacía mi padre también, lo tomo en casa antes de acostarme. Y bueno, y eso es más o menos después de los fines de semana, sí ya, cambia un poco porque hoy para el interior va a tocar, entonces digo ya, capaz que es sábado y domingo no estoy en casa, pero después es un día, como te conté recién, común y silvestre. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Carlos Alberto, decime una cosa. Si tuvieras que mandarle un mensaje al público, ¿qué mensaje le mandarías? Te cedo para que hable lo que vos quieras. Yo no sé si tengo las actitudes para mandarle mensaje a la gente, digo, pero yo lo que sí digo, que es lo que digo arriba del escenario siempre, es que traten de fortalecer a la familia, lo que te decía recién, que traten de estar cerca de los chiquilines, porque el tiempo pasa muy rápido, las cosas pasan muy rápido y cuando nos damos cuenta a veces tarde, entonces tenemos que estar cerca de los chiquilines, cortar un poco el tema del celular, los adultos también, porque no solamente los chiquilines y los adolescentes, los adultos también, y tratar de disfrutar la conversación porque, ¿qué cosa? El ser humano nos pasa a todos, valoramos las cosas cuando las perdemos, entonces yo creo que hay muchas cosas que dándonos cuenta, los más grandes tenemos que hacerles notar a los más chicos las cosas que son a nuestra consideración las más importantes en la vida. Así que digo, fortalecer la familia sin lugar a dudas yo creo que es de las cosas que tenemos que hacer y que yo lo pregono porque yo lo aplico, entonces es una manera de tratar de mejorar la calidad de vida de cada ser humano y crecer como tal y hacer el esfuerzo para cada día hacer mejor razón. Muchas gracias Carlos Alberto por tu mensaje, estoy segura que a todos nos llegó muy al alma y te doy muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación de hoy estar con nosotros, muchas gracias por tus discos que los vamos a estar escuchando con Fernando Morena, nos ha encantado esto. Te agradezco, y una vez más, gracias Antonella por eso, gracias Fernando por el trabajo, gracias por las sugerencias también, porque él nos armó más o menos esto para que saliera mejor. Es verdad. Así que bueno, ese aporte es importantísimo y bueno, y ojalá que pronto nos estemos viendo de vuelta y a las órdenes. Muchas gracias igualmente para ti, y será hasta un próximo programa, ¿por qué? Porque nos importa lo que haces. Bye. Chava 1, 2 y 2, comenzamos. Chava 1, 2 y 2, comenzamos. Chava 1, 2 y 1, 2 y 2, comenzamos.